Una triste noticia para el fútbol argentino. El exjugador de Colón de Santa Fe, Christian Berardi, quien era pretendido por el club Vélez-Arfield, realizó hoy las pruebas médicas para hacer el nuevo refuerzo del 14. Tras no superar las pruebas, los médicos recomendaron no seguir adelante y el personal médico de Vélez le prohibió volver a jugar. Es la segunda vez que le pasa al jugador de 33 años el no poder completar una prueba física para vestir la camiseta de un nuevo club. Anteriormente, en enero, frustró su llegada al Fortaleza de Brasil. Los exámenes médicos le detectaron una arritmia cardíaca que padece el jugador post-COVID.